He recibido estos comentarios en el último vídeo y pensé, o soy un buen pedante y le escribo la Biblia, o transformo esto en esto. He puesto arriba del todo la categoría IDE, abajo editor de código, y en el medio los dos hijos no deseados de estos dos, el pseudo IDE y el editor de código PRO. Pero antes de empezar a repartir, pensemos ¿Qué es un editor de código? ¿Qué es un IDE? ¿En qué se diferencian? La primera es fácil, un programa que te permite modificar tu código. Pasamos al así que no, no es solo editar código, también es el resaltado de sintaxis, la autoindentación y la búsqueda y reemplazo avanzado. Con todo esto ya no estamos hablando de un editor de texto cualquiera como lo es el bloco de notas o el Word. Aquí ya tenemos una herramienta potente por y para programadores, pero ¿Puedes ejecutar el código desde aquí? ¿No? ¿El editor te va a echar una mano completando tu código? Tampoco. Aquí es donde surgen las diferencias con IDE, Integrated Development Environment, o Entorno de Desarrollo Integrado. Un IDE no es solo un editor de código con las características que hemos comentado antes, sino que integra todas las herramientas necesarias para desarrollar y probar aplicaciones. Además de permitir escribir código, cuenta con un compilador o intérprete para ejecutarlo directamente desde el entorno. Un depurador o debugger que te ayuda a identificar y corregir errores. Y un autocompletador de código inteligente que sugiere posibles continuaciones mientras escribes. En este último apartado realmente podemos diferenciar dos. El que te recomienda palabras generales, palabras que ya hayas escrito como el nombre de las variables, y el que te recomienda también cosas relacionadas con el lenguaje. Desde mi no humilde opinión, este último es el que más importa. En definitiva, estos son los pilares de un IDE que marcan la diferencia con los editores de código, pero suelen tener también un explorador de proyectos, navegación de código, o incluso la posibilidad de integrarse con un sistema de control de versiones. Entonces es fácil de diferenciar. Esto sería un editor de código y esto un IDE. Para hacer este vídeo he visitado Wikipedia, he pasado por las guerras santas de Stack Overflow, entre otros foros, y he discutido con ChagPT con el fin de traerte un poco de luz sobre este asunto. Y para ello he añadido los programas que te he mostrado en el último vídeo junto a algunos más. Empecemos con Eclipse, el clásico de Java, desde lo más básico para ser considerado IDE, el editor de código, el autocompletado, el compilador y el debugger. Hasta otras básicas como el explorador de proyectos, la navegación de código, o el control de versiones. Este definitivamente es el ejemplo perfecto de IDE puro. Así que va directo aquí. NetBeans, su hermano de código abierto, también. Ahora vamos con otro totalmente diferente. Notepad++. Aquí tenemos la posibilidad de resaltar el texto según el lenguaje, y un apoyo en el seguimiento de las intentaciones. Tiene autocompletado, pero no es muy inteligente que digamos. Solo recuerda lo que se ha escrito anteriormente, entre otras cositas como la búsqueda avanzada con expresiones irregulares. Por ejemplo, esta te permite encontrar un texto que tenga un 8, una cantidad infinita de iguales, pero mínimo 1, y una D. Y como ves, encuentra esas combinaciones. No obstante, nada de esto es lo más básico de un IDE. Así que podemos decir que esto sería un editor de código puro. Sublime Test nos lo venden como otro editor de código puro, pero realmente te permite ejecutar código directamente con los compiladores que tengas instalado en el equipo, sin tener que salir del programa. Además, puedes configurarlo con los plugins para que tenga tanto un autocompletador de código, la opción de montar un proyecto para hacer debugging, así como todas las características opcionales que hemos comentado que tendría un buen IDE. Vamos, sería un Notepad++ vitaminado, con la posibilidad de ejecutar tu código, haciendo la experiencia un poco más… sublime. Además, puedes añadir el resto de herramientas por tu cuenta, o al Lego. Sin embargo, requiere un poco de conocimiento y tampoco es que sean fáciles de usar. Por lo que se queda aquí. Llega el turno del duelo muerte con cuchillos entre Emax y PIN. Con Emax podemos tanto compilar como depurar. Aunque siento que es muy limitado, pero tener tiene. Y bueno, el autocompletado está limitado a lo que hayas escrito en el código. De lo opcional, solo tenemos el control de versiones. Así que vamos a dejarlo aquí. De BIM, no hay mucho que decir. No tiene ninguna de las características. Aunque se pueda compilar, realmente no está integrado como en Sublime Test. Puedes ejecutar el código dentro, pero no puedes seguir escribiendo tu código hasta cerrar la ventana, impidiendo que sigas con el flujo de trabajo. Por lo que se va con su hermano Notepad++. Pero ojo, ojitojete. BIM y Emax son muy superiores a Notepad++. Con plugins pueden tener todas las características que hemos comentado. Sin embargo, no te lo recomiendo si estás aprendiendo a programar. Si conoces el lenguaje de programación por excelencia dedicado a la estadística, R, seguro que se te viene su ID por defecto, RStudio. Este tiene todas las características de un ID, incluso las opcionales. Por lo que va de cabeza aquí. Hemos pasado por Java y por R. Ahora es el turno de Python. Para ello hay varios ID, pero ahora mismo te voy a mostrar dos. PyChart, bastante bonito, con su compilador, con su autocompletado, con su debugger, control de versiones. Y luego esto. El ID de Python. Pensarás, vos me estás vacilando. Esto no puede ser un ID. Sí amigo, lo es. Es el ID que viene por defecto al instalar Python en Windows. Y hay muchos psicópatas que lo usan. Y encima con orgullo. Es el ID más básico. Diría con lo justo para ser considerado ID. O eso es lo que diría cualquiera. Pero que no tenga un autocompletado más indirigente me hace despreciarlo. Además, no tiene control de versiones, ni gestor de proyectos avanzado. Demasiado que tiene modo oscuro. Aunque lo consideren un ID, el que su autocompletado no sea tan inteligente como el de PyChart, me hace empujarlo abajo. Te he hablado de los ID de Python, pero también existen editores de navegador. Los famosos cuadernos de programación. Uno que se puede ejecutar tanto en local como online. El famoso Júpiter, que ha revolucionado el mundo de la ciencia de datos y del aprendizaje, al poder hacer fácilmente tanto cuadernos de ejercicios como guías para hacer una determinada tarea. Y la versión de Google, que es puramente online, la que me habéis visto usar en mis vídeos y que tanto me preguntáis. Dejo por aquí la guía de 5 minutos para poder usar lo que hice hace un tiempo. Como ya te he spoileado, se pueden ejecutar. Además, que tiene un autocompletado avanzado, aunque no tan bueno como PyChart. Y no tiene debugger. Si fuera por utilidad, lo pondría arriba del todo. Pero en base a los pilares, lo dejamos como editor de código pro. El blog de notas o el propio Word no son editores de código. Puedes programar con ellos y ejecutar tu código desde la consola de tu sistema operativo. Pero son editores de texto. No tienen ninguna de estas características. Te preguntarás ¿Quién en su sano juicio usaría el blog de notas para programar? Cuando termine el vídeo, pásate por los comentarios, que seguro que hay alguien diciendo que lo usa. Y si eres ese que lo usa, entre psicópatas, mis respetos bro. Bueno, estos directamente vamos a destruirlos. Atom es otro editor de texto configurable, como lo es Emacs y Bing. Pero su curva de aprendizaje es más amigable y es más sencillo de personalizar. Vamos, se anunciaba como el editor hackeable del siglo XXI. Digo, se anunciaba porque es de GitHub y cuando Microsoft le tiró el dinero a la cara, dejaron este proyecto abandonado. El caso es que es un editor de código puro, sencillo, con buena capacidad de gestión de proyectos con el explorador y el obvio control de versiones. Así que lo dejamos por aquí. Visual Studio, no lo confundas con Visual Studio Code, es un potentísimo y de todoterreno. Gracias a su modularidad, encargas de trabajo según el lenguaje. Eliges el lenguaje y te muestra el entorno integrado para ese lenguaje. Cumple con todo. Y encima tiene extensiones, o sea, plugins, por si quieres personalizarlo. Obviamente iba a terminar con Visual Studio Code. Mira, es uno de los editores de código más populares actualmente. Es extremadamente bueno debido a que es muy configurable. Tiene la opción de instalar extensiones fácilmente haciendo de este editor de código lo que tú quieras. Yo mismo lo uso como IDE para Python, para R, incluso para Lattes. Pero si hablamos por defecto, sin extensiones, tenemos que ponerlo junto a los otros, es decir, junto a los IDE. ¿Confundido? Hay algo que no te han contado, y es que por defecto, es un IDE para JavaScript. Se puede ejecutar, tiene completado de código, y modo debugger. Si dijera que VS Code no es un IDE porque no lo es para el resto de lenguajes, entonces tendría que decir que Clipse no es un IDE porque tengo que instalar extensiones para ejecutar otro lenguaje como Python. Y es que es importante centrarnos en las definiciones cuando quieres criticar algo, para no quedar como un falso pedante como les ha pasado a estos dos. Si os habéis dado cuenta, todo el rato he estado hablando de las características por defecto, pero eso no es lo mismo que integrado. Integrado significa que las herramientas están en el mismo sitio, en el mismo programa, ya sea que estén por defecto o no. ¿Quién en su sano juicio usa los editores por defecto? Sobre todo con VS Code, que está diseñado para que lo personalices a tu gusto, y no tener un IDE con herramientas que no vas a usar. No nos engañemos, usas Prints para depurar. Por lo que, para mí, esta es la tier list definitiva. Como has visto, y como diría mi tocayo de siglas BB, Bait y Bait, hay una fina línea entre un IDE y la mayoría de editores de código actuales. Es cosa tuya llamarlo IDE si te refieres al comportamiento por defecto, o por el uso que se le da. Si prefieres algo que sea instalar y programar, o eres un adicto a los implantes. Nos vemos.